A la izquierda, se va Marcos Caicedo a la banda, pelota que le queda, atención a Martínez Borja, Sornosa Martínez Borja, cambió, tiene la posibilidad para el gol, se lo pierde, ensaya, y estaba salvando, la pelota que se va adentro, entra el remate, Sornosa y gol, 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 de Liga Deportiva Universitaria, gol, gol, Junior Sornosa, tejieron con Martínez Borja, en una salida de Corozo, Corozo Chavo Cruz, la pelota de Sornosa el colombiano para, Junior, la tuvo, la tuvo, el uruguayo y finalmente ensaya, el balón se va, pese a tocar en la mano, si no pasaba era penal, y el balón se va adentro, gana Liga por 1 a 0. La verdad que hay muchas cosas que observar en esta jugada, primero, que Liga pone 3 por dentro, 2 por fuera, último tercio del campo, segundo, la capacidad para jugar de espaldas al arco del colombiano, Martínez Borja que soporta todo, y mire usted que estaba desconectado de partidos, Sornosa, pero los 10 son así, no, aparecen en un instante, en un ratito, y pone que hermoso pase para que resuelva su nino, no juega su nino porque achica muy rápido Pedro Ortiz, y el rebote lo aprovecha Sornosa, que apenas se enciende, lastima y lastima de verdad antes de que finalice el primer tiempo, bonito gol del chino Sornosa. Sornosa y cuántos goles lleva en el campeonato cuando está lesionado Pedro Ortiz, la escuchamos Gisela.